Producciones Internacionales Cane presenta La Furia India Ahora si, regresó la poderosísima Furia India ¿Con qué? Con esta charola electro Ya lleva tu nombre aquí cabrón Y de donde quiera que te encuentre Va a ser lo mismo Ya sea Draco, Siux o tu padre eufórico Te vamos a dar con la charola Con lo que se nos aparezca cabrón Vamos a hacer un alto Resulta que ahora unos ¿Cómo se llaman? Marrandeco Los tapetitos de ruta ¿Quiénes son? ¿De dónde son? Muchos sonrillitos Se quieren colgar de la fama de la Furia India Pero nosotros nos vamos a ir al gym A tomarnos un whisky para el gato ¿Cómo ven? ¿Qué guapo? Porque eso, eso no nos sirve Que nos echen algo mejor Échale un pinche charolazo a la cara ¡Sorriquito! Nos vemos en la fruta La furia India Me parece sentir muy desesperado Se llegó tu hora Me decía el diablo